Buenas tardes a todas y a todos, con el permiso de la mesa directiva, presidente, compañeras diputadas y diputados, a los medios de comunicación, personal del Poder Legislativo presente en este salón de sesiones y al público que nos sigue en las redes sociales. El diputado Humberto Aldana y una servidora presentamos esta propuesta y saludo con respeto al presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chetumal, doctor Alberto Ramírez Solís. Gracias por acompañarnos. Con la lectura de la presente iniciativa, Quintana Roo se suma a la ampliación del derecho humano a la salud, para adicionar un capítulo sexto bis, denominado Salud Bucodental en la Ley de Salud del Estado. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que la salud bucodental es el principal indicador de salud, bienestar y calidad de vida de las personas. En 2022, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la Estrategia Mundial, cuya visión es la cobertura sanitaria universal para la salud bucodental de todas las personas y comunidades para 2030. En México, se ha legislado para extender el derecho humano a la salud integral, para incluir a la salud bucodental de las personas, previsto en la Ley General de Salud, en su artículo 27, fracción séptima y en el artículo 29, fracción séptima de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo. Normas jurídicas que reconocen como un servicio básico de salud, la protección de la salud, la prevención y el control de las enfermedades bucodentales. La salud bucodental comprende tener un buen sistema estomagnático constituido por la boca, los dientes, las mandíbulas y la faringe, que intervienen en la masticación y la declusión sin dolor. Una buena salud bucal proporciona tener la confianza para sonreír, hablar y masticar. Como legisladoras y legisladores, tenemos la responsabilidad de garantizar el derecho a una salud bucal que les permita a las personas prevenir y tener una atención oportuna, universal en su salud. No es un tema irrelevante la salud bucal de las personas, requiere que se legisle de manera específica, ya que la caries, gingivitis y maloclusión de los problemas sociales son los problemas sociales más comunes en nuestro país, que requieren atención médica para atender estos padecimientos. La boca puede reflejar el estado de salud como deficiencias nutricionales o enfermedades bucodentales, que pueden ser un factor para desarrollar diabetes, enfermedades cardíacas, respiratorias y cáncer. Una deficiente o mala higiene bucal puede provocar úlceras bucales en cualquier parte de la boca, padecimientos como la caries, que lamentablemente una mala salud bucal puede desarrollarse en cáncer bucal. La caries destruye el esmalte dental, una gingivitis que provoca inflamación de las encías, causando sangrado, enrojecimiento y dolor, la cual si no se trata a tiempo puede originar periodontitis. La periodontitis es una inflamación crónica que afecta no solamente a las encías, sino también al hueso alveolar, hueso de los maxilares que sostiene los dientes, que al no tratarse a tiempo puede provocar la pérdida del diente o muelas. Lamentablemente, una mala salud bucal puede desarrollarse en cáncer bucal, la cual es una enfermedad invasiva que afecta los labios, la lengua, el paladar, las glándulas salivales y maxilares. Todos estos padecimientos bucales pueden prevenirse. Es relevante que se establezca en ley la responsabilidad del Estado de impartir en el sistema educativo, en colaboración con la Secretaría de Salud, la capacitación y el conocimiento de la importancia de las técnicas de cepillado de los dientes después del consumo de alimentos y bebidas. usar el hilo dental, la aplicación tópica de flúor, preferentemente dos veces al año para prevenir la caries y consultar periódicamente al odontólogo para prevenir las enfermedades bucodentales. Con la propuesta de ley, se busca regular y sentar las bases del derecho humano a la salud bucodental para prevenir y prestar el servicio médico para que las y los quintanarruenses tengan una buena salud bucal, definida como un estado de bienestar y equilibrio que guarden sus dientes, las encías y todas las estructuras que componen el sistema estomagnático. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, a nivel nacional, 90 por ciento de los mexicanos están afectados por caries, 70 por ciento están afectados por enfermedades de las encías, comparado con la población derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual tiene 78 por ciento caries y el 60 por ciento enfermedades periodental. Asimismo, hay registros de la Dirección General de Epidemiología, de la Secretaría de Salud, de que en nuestro país aproximadamente 10 millones de niños y niñas entre los 2 y 5 años padecen caries, lo que representa un grave problema de salud bucal desde edades tempranas. La caries en la infancia temprana, antes conocida como caries de biberón, se presenta en los bebés debido a la falta de higiene bucal después de ser alimentados con leche materna o fórmulas. Y en esta etapa de la vida es un indicativo de futuros problemas dentales, además de afectar el crecimiento, interferir en la alimentación, el sueño y la concentración y eficiencia educativa. En Quintana Roo, ocho de cada diez pacientes con problemas dentales llegan de manera tardía a revisión, lo que implica la extracción de la pieza dental por lo complicado que llega el paciente con el especialista dental y dos de cada diez se les puede ofrecer una solución preventiva. La iniciativa propone la colaboración entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, ambos del estado de Quintana Roo, así como de las asociaciones civiles para trabajar en la prevención, para enseñar a los infantes de educación básica, preescolar, primaria, secundaria, hábitos de higiene y limpieza dental para el cuidado de su boca y de sus dientes. El Colegio de Cirujanos Dentistas de Chetumal y la Fundación de la Asociación Dental Mexicana han venido promoviendo en las legislaturas de los estados, en la Cámara de Senadores y de Diputados, las reformas necesarias para incorporar en la ley la responsabilidad de que el estado implemente programas de orientación, prevención y rehabilitación odontológica en grupos vulnerables de la población, con la intención de abordar de forma integral un esquema de alimentación saludable, con cero alimentos no nutritivos y el cepillado dental después del receso escolar, además de efectuar talleres prácticos e informativos de prevención y cuidado bucodental de los niños y niñas, involucrando su entorno tanto escolar como familiar. Asimismo, quiero aprovechar el uso de esta tribuna para recordar que hoy, 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, con el objetivo de aumentar la conciencia de los problemas de salud mental en todo el mundo y movilizar los esfuerzos en apoyo de la salud mental. La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar a su comunidad. De acuerdo con datos arrojados por la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas en el mundo padecen depresión, principal causa de discapacidad psicosocial. Además, muchas de ellas sufren también síntomas de ansiedad. En Quintana Roo, el derecho a la salud mental es un derecho de reciente creación. A la fecha, tenemos una norma vigente que lleva dos años, con 10 meses, su fundamento la encontramos en la Ley de Salud Mental del Estado de Quintana Roo, la cual fue expedida y publicada en el periódico oficial del Estado el 21 de diciembre del 2020. Quiero reconocer a las diputadas Angie Estefanía Mercado Asencio y Elda Ayuso Achach por promover reformas a la Ley de Salud Mental, mismas que están siendo atendidas en la Comisión de Salud. Con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Servir es un privilegio, es cuanto. Gracias.